...y quiero darle la cordial bienvenida a todos en general, a los medios de comunicación, agradecerles que se dieron el tiempo de estar aquí, sabemos que hay muchas actividades en diferentes eventos privados y de gobierno, pero bueno, muy agradecido con los medios que se dieron la oportunidad de estar aquí, también de las personas de la sociedad civil, ciudadanos, del sector empresarial, activistas en el tema forestal, que se dan la oportunidad de estar aquí el día de hoy, viernes 17 de mayo del 2019, en un pronunciamiento, en un posicionamiento que su servidor hace en torno a la contingencia ambiental y al ecocidio que está viviendo el municipio de Uruapa, la región y gran parte del país. Quiero comentarles que sentimos una gran preocupación, una gran preocupación de lo que está pasando y es por eso que nos dimos a la tarea de invitar a la diputada de Uruapan Norte, del Distrito Local Norte, la diputada Mayela Salas, que es presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente aquí en el Estado de Michoacán. Le agradezco mucho que nos esté acompañando y bueno, es una representante que cuenta con una comisión muy importante para estos temas. Quiero también mandar un saludo a todos los amigos, ciudadanos que nos están viendo a través de las redes sociales, por diferentes medios, a través de la página de Facebook de Carlos Manso y comentarles que estamos muy preocupados, muy preocupados de lo que está pasando. Este problema de los incendios forestales se ha ido acrecentando, se ha ido agravando y año con año. En el 2016, el 28 de abril del 2016, tuve la oportunidad de participar, a petición de varios ciudadanos, en la gestión de un helicóptero cisterna que no contaba el gobierno municipal, que no contaba el gobierno del Estado y que bueno que se pudo conseguir a través del gobierno federal, del anterior gobierno federal, con el apoyo del gobierno de Jalisco. Si ustedes recuerdan, ese día aterrizamos en guardas forestales y bueno, fue el primer helicóptero que llegó a apoyar ese gran incendio que devastaba muchas hectáreas de bosque en el Cerro de la Cruz. Pareciera que esta experiencia del 2016 no ha sido suficiente para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno prevengan con anticipación, destinen recursos con anticipación para tener la infraestructura aérea, territorial, los recursos humanos, tener a los brigadistas bien capacitados, bien pagados, bien equipados para hacer frente a este cocidio que tiene la intención, desde luego, de lograr el cambio de uso de suelo de una o de otra manera. ¿Para qué? Para sembrar huertas de aguacate de manera clandestina, de manera ilegal, para hacer desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos y también para ir talando los bosques y aprovechar la madera. Esto de una manera muy irresponsable. Como ustedes saben, en 1937 el general Lázaro Cárdenas hizo un decreto donde declara zona vedada la región de Uruapan, la región forestal. Dicho decreto pues solamente ha quedado en el papel, pero no se ha respetado. Y hoy estamos ante una gran problemática, estamos viviendo en un infierno. Yo ayer lo decía, que Uruapan se está convirtiendo en un infierno, no solamente por la ola de ejecuciones en el tema de inseguridad, sino por el infierno que estamos viviendo, por el calor que están produciendo los incendios forestales. Nuestro cambio climático, nuestro clima está cambiando de manera considerable cuando Uruapan era una de las regiones de los municipios más frescos del estado de Michoacán que se caracterizaba por su frescura, por la abundante lluvia que caía en temporadas de lluvias. Entonces esto se está acabando y hay una gran indiferencia, una soberbia y una arrogancia de los tres órdenes de gobierno. Lo digo claro, sin ningún compromiso, de manera concisa y clara y directa para que nos escuchen. No lo vamos a permitir. Ustedes saben que hemos estado participando desde hace tiempo en este tipo de actividades en el medio ambiente, en el tema de salud y que independientemente de tener cargo o no tener cargo, estamos interesados por salvar Uruapan porque es el lugar donde vivimos. Yo creo que muchos ciudadanos, la mayoría de ciudadanos de Uruapan coincide que aquí no puede haber colores ni partidos políticos ni intereses políticos ni privados. Aquí hay un tema que nos une a todos y es el aire que respiramos. Es el medio ambiente en el que queremos que nuestros hijos crezcan, que nuestros nietos crezcan. Es lo que les podemos heredar. Nuestro paso por la vida es demasiado corto y no es posible que matemos nuestro planeta a través de la indiferencia, del silencio, del miedo, de la intimidación que muchos sectores de gobiernos y públicos hacen para que no se hable de este tema. Miren, la estrategia está incompleta. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia de prevención adecuada. Ahorita andan todos tratando de conseguir un helicóptero o cisterna. Ya quieren salvar al niño cuando se ahogó, como dicen popularmente. Y no es así. Esto tenía mucho tiempo para prevenirlo, para destinar recursos, para hacer estudios y no se ha hecho por ineptitud, por complicidad, por arrogancia, por soberbia, porque no tienen la inteligencia, no tienen la capacidad para analizar lo importante que es el medio ambiente para todos. El medio ambiente no distingue. El medio ambiente afecta a todos. Y hay actores políticos que pareciera que no les importa. Actores de gobierno. ¿Qué es lo importante? Lo importante es prevenir. No esperarnos a combatir. Hablar de combatir es que ya se tiene el incendio encima y que ya está devastando muchas hectáreas de bosque. O sea, ya es demasiado tarde. Ya hay una afectación directa al medio ambiente. Y la manera de prevenir, yo he venido diciendo en reiteradas ocasiones y hemos propuesto en los medios de comunicación, en algunos foros, que es muy importante que Uruapan, que Michoacán, que el gobierno federal destine la infraestructura aérea para hacer vigilancia en los cerros de la región de Uruapan, en los bosques. Vigilancia aérea con el apoyo del ejército mexicano, con el apoyo de la marina, con el apoyo de la policía michoacán, con el apoyo de la policía municipal. Hasta ahorita eso no se ha dado. No se ha visto. Porque es muy importante la vigilancia aérea, porque esto puede contribuir a que se inhiba a los delincuentes ambientales, a los que están acabando con nuestro bosque. Y que debe de haber una estrategia mediática muy importante en compañía con los diferentes sectores de la sociedad y con el apoyo de los medios de comunicación para difundir que el gobierno está trabajando en una estrategia de seguridad ambiental. Aquí se han pasado la bolita diciendo que no hay un helicóptero, que no hay recurso, que no hay un helicóptero especializado para el combate, que debe de ser un helicóptero cisterna, que cuesta mucho. Ya sabemos y reprochamos la disminución del presupuesto. Condenamos que el gobierno federal redujo en un 30% el presupuesto a la Comisión Nacional Forestal. Se habla de vender los helicópteros, se habla de vender los aviones, porque paseaban a los políticos, pero no se habla de una estrategia que sea productiva, que sea útil para la sociedad. Y como ustedes ven, este tipo de aparatos no solamente sirve para pasear personas, sirve para trasladar enfermos, sirve para brindicar seguridad ambiental, seguridad pública, sirve para combatir incendios. Entonces, hacemos un llamado al gobierno federal a que los helicópteros, la infraestructura aérea que tiene el Estado mexicano, en primera, no sea vendida, se ponga a disposición del pueblo, se ponga a la disposición de este tipo de emergencias. Y hacemos un llamado a los diputados federales para que en el próximo presupuesto se incremente al doble o al triple el presupuesto para la Comisión Nacional Forestal. También hacemos un llamado al gobierno del Estado de Michoacán para que ponga al servicio de la ciudadanía y de estas contingencias de infraestructura aérea que tiene el gobernador a su servicio. Creo que es una muy buena salida para que el gobernador sume puntos de la sociedad. Termine su sexenio de una manera digna. Ha sido muy criticado, él y otros gobernadores, por el uso de los helicópteros para trasladar a políticos, a familiares. Creo que es el momento de que recapacite y que los helicópteros que tiene el gobierno del Estado, la Fiscalía, la Policía de Michoacán y el equipo del gobernador los ponga a disposición para generar seguridad ambiental. Para que venga un helicóptero Uruapa, que es una ciudad muy importante en el tema forestal, y se puedan hacer estos recorridos de vigilancia, estos sobrevuelos de vigilancia, con el apoyo de la Policía de Michoacán y de las fuerzas del orden público. Por eso yo quiero pedirle a la diputada Mayela Salas, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en Michoacán, que desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, haga un pronunciamiento, haga una invitación para que el gobierno del Estado de Michoacán mande el apoyo aéreo. En estos momentos todavía se puede prevenir, y esos helicópteros sirven para prevenir porque sirven para brindar seguridad. También hago un llamado al presidente municipal, a Víctor Manríquez, que sepa que le dimos el voto de confianza en las elecciones pasadas, pero que no fue un cheque en blanco, señor presidente. Si usted me está viendo, lo invito a que me escuche y a que nos atienda, y que atienda a las ciudadanías. Nosotros representamos más de 15 mil votos de una propuesta electoral que no logró su objetivo, pero que está representada, y que le dimos el voto de confianza, señor presidente, presidente, para que usted desarrolle una administración digna y responsable. No los ignore, no caiga en la soberbia y en la arrogancia, o en la indiferencia. Aquí se le dio el voto de confianza, pero no se le dio un cheque en blanco. Por eso lo invito a usted, a su cabildo, a que destinen los recursos necesarios para que se pueda contratar aeronaves privadas y se pueda dar vigilancia aérea en el tema ambiental. El cabildo, en días pasados, aprobó un sinnúmero de obras millonarias. Entre ellas destinó 7 millones de pesos para calles, para construir calles de concreto hidráulico. Ahorita es tiempo del ambiente, de la frescura, de salvar nuestros bosques. Creo que si hacen una reflexión, un análisis de cómo están invirtiendo el dinero, creo que lo están invirtiendo mal. En estos momentos se necesita que esos recursos vayan para salvar a nuestros bosques. Pero les da flojera destinar 2, 3, 4 millones para contratar aeronaves. Se escudan en que el gobierno federal, la Comisión Nacional Forestal, redujo el presupuesto. Se escudan en que el gobierno de Michoacán no tiene helicópteros. Pero hay recursos del gobierno de Uruapan para que se pongan a disposición de la gente. Creo que los uruapenses nos merecemos esto. Creo que nuestras familias, nuestros hijos, quienes van a ser nuestros nietos, merecen un ambiente sano, un planeta sano, un medio ambiente productivo. Entonces no debemos de callarnos. Quiero hacer un llamado también al sector empresarial, a los empresarios poderosos de Uruapan, a los que se han beneficiado del cultivo de aguacate, a los que se han beneficiado de sus empresas aquí en Uruapan, con la producción, con la comercialización de sus productos, a que nos sumemos por Uruapan. Ahorita, ahorita es el momento. No en los foros de los diferentes sectores empresariales, donde se debate, donde se cuestiona. Aquí es donde se debe de demostrar que se quiere Uruapan. Uruapan. Y necesitamos de su apoyo. Y necesitamos de que participen. Yo estoy seguro que cualquier empresario, o que cada empresario aquí de Uruapan, con la capacidad económica que tienen, pudiera donar una hora para combatir los incendios en un helicóptero cisterna o en un helicóptero para que brinde seguridad ambiental. Le hago un llamado al sector empresarial, a los empacadores de aguacate, que nos apoyen, es muy importante. Y quiero hacer un llamado a toda la clase política, a los que han tenido cargos públicos, a diputados, exdiputados, expresidentes municipales, exregidores, que han tenido una representación política y que se han beneficiado, que hoy den la cara por Uruapan. Hace un año aproximadamente, se va a cumplir un año, de que muchos fueron a un proceso electoral. Hace un año estábamos en campaña y yo quiero preguntar dónde están varios actores. ¿Dónde está la señora Mari Dodoli, que ha sido expresidenta municipal? ¿Dónde está Poncho Mares, que fue excandidato por Morena? ¿Dónde está Etna Díaz? ¿Dónde están los diferentes actores que estuvieron participando? ¿Dónde está Jesús Flores? ¿Dónde está Pati Silva? ¿Dónde están los diputados actuales? Aquí tenemos a una diputada actual que está dando la cara y la vamos a comprometer a que participe. ¿Pero dónde está la diputada Brenda Fraga? ¿Dónde está el diputado Nacho Campos? ¿Dónde está el presidente municipal? Aquí es donde se debe de demostrar que se quiere hacer algo por Uruapan. No en las campañas. Fueron y saludaron a mucha gente, a muchísima gente la saludaron. Le dijeron que querían trabajar por Uruapan, pero los resultados no les favorecieron y nunca supimos de ellos. Ni de los que no ganaron, ni mucho menos de los que ganaron. Las cosas como son, hay que decirlas. ¿Dónde están los expresidentes municipales, los exdiputados federales? ¿Y dónde están los que pretenden ser candidatos a presidentes municipales y a diputados locales y federales para las elecciones del 2021? La sociedad no se merece este trato. Uruapan no se merece ese trato de la clase política ni de la clase empresarial. Uruapan merece respeto, merece cariño, merece que lo cuidemos y merece que demos la cara, cada uno, desde el alcance de nuestras posibilidades. Diputada, quiero pedirte en nombre de muchos ciudadanos que nos han hecho la petición que acudas al Congreso, que seas el canal de comunicación entre la ciudadanía, el gobierno local, el gobierno del Estado y el gobierno federal, para que les pidas que por favor el gobierno municipal entre al combate y que destine recursos para apoyar a los brigadistas y para apoyar en la vigilancia aérea y en el combate aéreo. Y quiero pedirte que hables con el gobernador, con el gobierno de Michoacán, para que vengan los helicópteros que ya existen, para que brinden seguridad aérea. Que seas el canal de comunicación para que hables con el ejército, para que hables con la marina, para que hables con la policía de Michoacán, con los diferentes áreas de seguridad, para coordinarnos entre ciudadanos y autoridades para estar salvando a Uruapan en el tema ambiental. Y que seas también el canal de comunicación con el gobierno federal. Hay que hacerle entender al señor presidente que es muy importante que respalde Uruapan. Su servidor y muchos ciudadanos votamos por López Obrador. Porque tenemos una esperanza de que las cosas cambien, de que las cosas mejoren. Que no se le olvide a Andrés Manuel López Obrador que aquí en Uruapan ganó. Y que los problemas o los conflictos políticos que tenga con sus adversarios no tiene por qué pagar la ciudadanía. Aquí queremos obra pública, queremos apoyo para Uruapan, queremos apoyo de los helicópteros de la Policía Federal, de la Marina. Que equipe todos los helicópteros que le quitó a Peña Nieto y al anterior gobierno federal y que los ponga al servicio de la ciudadanía. Es una tontería, una estupidez que se venda la infraestructura área que tiene el gobierno de México. Porque le pertenece al Estado mexicano. Y eso debe ser para servir a la gente. Les comento nomás, hace 15 días hicimos un posicionamiento ante el Congreso sobre los incendios forestales. Michoacán se está incendiando. Porque realmente así es. Estamos también en mesas de seguridad con el gobierno estatal, con el gobernador. Y la verdad están todos los órganos de gobierno y están muy interesados. Claro que tenemos encima, les digo, ya es urgente. Ya no es esperarnos una semana, 15 días. Porque cada día es importante. Hemos estado trabajando también sobre los pesticidas, la prohibición de pesticidas para la ciudad, sobre todo los aguacateros, los productores de berries, pesticidas que ya se prohibieron en otros países. Hemos estado trabajando también sobre la protección de los animales, que eso es muy importante, que cuando tú maltratas a un animal, detona para que puedas hacer ya delitos mayores. Hemos estado trabajando en varias iniciativas. De hecho, recibimos el paquete ecológico del gobernador. Está por, ya lo vamos a dictaminar. Sí, y bueno, a eso viene el cambio de muchas, de muchas leyes medioambientales aquí en el estado. Pero bueno, creo que los, el problema de medio ambiente, ahorita ya es urgente. El problema del agua, el problema del bosque, sí, el problema de la basura, tenemos un problema, realmente ya los problemas medioambientales, porque según datos de la ONU, si no hacemos algo, máximo tres años, o sea, vamos a dejar de existir. La tierra seguirá, sí, pero nosotros somos los que nos vamos. Ustedes saben que tenemos aquí en Uruapan una pandemia de cáncer. En el oriente del estado tenemos los problemas de salud renales, ¿sí? Entonces, bueno, en cada parte del estado tenemos problemas muy graves de salud. Y es inversión a la salud, pero pues realmente ni siquiera tampoco hay medios para, en los hospitales, ¿sí? En los lugares, en los centros de salud. Entonces, realmente sí es un problema el que tenemos, pero ya no es un no, Carlitos. Ya es realmente un problema grave, o sea, se vienen problemas muy graves por el agua, se vienen problemas muy graves ya. Hay una isla del tamaño de Australia en el océano de pura basura. Estamos también trabajando sobre la prohibición de plásticos, unicel, popotes, ¿sí? Pero no es como les digo yo a los industriales, es realmente no hay una… no tenemos educación, ¿sí? Se puede reciclar, pero se tienen que prohibir porque no nos educamos realmente ni en la separación ni en el reciclamiento, ¿sí? Yo estoy hace 30 años trabajando en la separación de la basura y a ningún gobierno municipal le ha interesado invertir en la educación para que aprendamos a separarla, ¿sí? Y que se pueda reciclar. Entonces, realmente, ahorita tiene que haber un cambio, porque ya no nos queda otra, ya no nos queda otra más que ese cambio. Si no lo hacemos, pues ahora sí, como les digo, un día se nos va a venir el Cerro de la Charanda completito, como pasó acá en Ciudad Hidalgo. Entonces, va a haber cada vez catástrofes ambientales, pero más grandes. Y bueno, y va a haber el problema pérdidas humanas, ¿no? Y así nos vamos a ir. El ser humano tiende a la extinción. Hay estudios por parte de la CIA que en México para el 2050 habrá 70 millones de habitantes y no lo dudo, porque bueno, díganme aquí, ¿quién no tiene un pariente o quién no que haya tenido cáncer? Un ser cercano. O sea, ya es en Uruapan, ya es normal. Bueno, sí, acá ahorita en San Juan Nuevo tenemos de 6 a 8 casos de niños con cáncer por el problema de la herbicida, del glifosato, que no se hacen realmente las demandas a Monsanto, a Bayer, no las hacemos los mexicanos, porque en Estados Unidos acaba de ganar un jardinero 138 millones la demanda a Monsanto. Entonces tenemos que iniciar en eso también, en realmente reclamar. Como estamos aquí, tenemos que estar en todos lados haciendo el reclamo, ¿no? Como sociedad. Y ahora sí, como dice Carlitos, ponernos las filas todos para realmente yo estoy aquí y claro que me llevo todo el reclamo, la inquietud, todo esto al gobierno, al gobierno federal, a gobernación. Haré un escrito, porque estoy en contacto diario con ellos sobre problemas que vemos aquí en Uruapan. Como les comentaba, urge la Guardia Nacional y yo siento que no tarda ya eso. Entonces, las cosas han ido poco a poco porque son muchos años, son muchas cosas que han pasado pero yo tengo fe y creo que lo vamos a lograr. El gobernador ahorita tiene interés sobre medio ambiente. Te invitaré a la próxima mesa de seguridad que se haga con la COFOM, con CONAFOR, con los militares, con SADER, con la SEMARNAT, o sea, todos estamos en esas mesas. Y bueno, SEMACDEC, que es del gobierno del estado, y se está muy interesado. Pero son tantas cosas que yo creo que, bueno, ¿por dónde empezamos, no? Que el problema ahorita de los incendios es el primordial, creo yo. Y yo me llevo esto con muchísimo gusto, lo haré a los tres. Bueno, aquí está el gobierno municipal, pero el estatal y el federal, con mucho gusto hoy mismo, yo mando este resumo. Pues yo te agradezco, diputada, y bueno, pues hacerle un llamado a toda la gente que vigile, que nos ayude a cuidar, que se sumen. Son tres etapas, la prevención, el combate y la reforestación, y hay que estar pendientes en las tres etapas, en la prevención, en el combate y en la reforestación. Mientras el gobierno federal, mientras el gobierno del estado, mientras el gobierno municipal no mande apoyo aéreo, nosotros vamos a estar presentes. Al alcance de nuestras posibilidades, con el apoyo de ciudadanos, vamos a estar tocando puertas en el sector empresarial, con los ciudadanos, con los comerciantes, para que nos apoyen a mantener esta estrategia de vigilancia aérea. El día de hoy haremos el banderazo, el inicio del primer recorrido aéreo, que estaremos dando de vigilancia. Le voy a pedir a la diputada Mayela Salas que haga favor de acompañarnos para que conozca en experiencia propia, en vivencia propia, lo que se pretende hacer. Es muy importante que esté la vigilancia aérea y que esté en coordinación con los diferentes órganos de seguridad territorialmente, para si ven a alguien sospechoso que está en el cerro, alguien que trae gasolina en el cerro, y tratar de que el ejército suba al cerro a cuidar a los bosques, que se genere la presencia del ejército, que se pueda hablar con el comandante del batallón de infantería, del 17 Batallón de Infantería aquí en Michoacán, que le corresponde a la región de Uruapan, para que puedan poner una base provisional en el Cerro de la Cruz o en diferentes áreas para tratar de salvaguardar y tratar de reducir. Esto no quiere decir que los incendios no se vayan a suscitar, se pueden suscitar, pero por lo menos la de inhibir, y en algo creo que vamos a poder apoyar y ayudar. Y vamos a estar, mientras se estén suscitando esta temporada de calor y de incendios provocados, vamos a estar haciendo sobrevuelos aquí en la región de Uruapan para vigilar. Esa es la manera como nos podemos sumar en el alcance de nuestras posibilidades y con el apoyo del sector privado, del sector empresarial, de ciudadanos, la manera como vamos a estar haciendo estos vuelos. Y yo invito a que más empresarios, más ciudadanos, más gente, se pueda sumar, pueda tener interés. He recibido llamadas de algunos empresarios que han dicho nosotros ponemos una hora de sobrevuelo para cuidar nuestros bosques. Inclusive la dinámica que se pretende hacer es que quien done la hora de vuelo, pueda subir en el vuelo para que él tenga la experiencia y pueda supervisar quien esté donando esa hora. Vamos a pasar esta propuesta a los empresarios que nos pueden apoyar económicamente para que esto vaya avanzando. De entrada aquí vamos a estar, vamos a estar brindando el apoyo aéreo, seguridad aérea ambiental. Yo les agradezco mucho a todos ustedes y dejo abierto alguna pregunta o algún cuestionamiento de los medios de comunicación. Muchas gracias. Abierta a los medios de comunicación. Sí, Misael. Minuto por minuto, Misael. ¿La seguridad aérea que se va a brindar es por parte de qué... ¿Alguna aeronave de aquí del municipio o es un apoyo de la costumbre de Jalisco? Va a haber aeronaves que vienen de otros estados y algunas de aquí del municipio. ¿Y se va a estar haciendo cada qué o cada que se genere el apoyo? Vamos a generar una estrategia donde no se va a saber una hora específica, pero vamos a estar tratando de estar diario, día con día, en el aire, por lo menos una hora. ¿Cuál es el costo de una hora de vuelo? Mira, hay empresarialmente, en el sector privado, comercialmente, como se le puede llamar, depende de la aeronave, depende de la empresa, hay horas de helicóptero que valen alrededor de 40 mil pesos, 30 mil, 20 mil pesos, depende de la aeronave, ¿verdad? En aviones privados, aquí en Uruapan, se está cotizando la hora a 12 mil pesos, entre 12, 10 mil, 15 mil pesos, dependiendo de la aeronave. Cada aeronave tiene diferente funcionalidad, rendimiento, y eso es lo que varía un poco en el precio. Claro, hay empresarios o hay gente que puede apoyar con sus aeronaves privadas y solamente se generaría lo que son gastos de turbosina, que eso reduce mucho el costo. Entonces, aquí lo que se trata es de que las gentes, ya hay empresarios y hay gente que tiene aeronaves que las ha puesto a la disposición para que se puedan hacer estos sobrevuelos. Pero sí es muy importante, hago un llamado, lo vuelvo a repetir, por lo menos al gobierno municipal, que es la autoridad que tenemos aquí, que en vez de estar destinando ese recurso, pues se pudiera destinar. Creo que si se tuviera un millón, dos millones de pesos que se puede presupuestar para este tipo de actividades, puede ser muy productivo, de mucho rendimiento. Y si no tienen, si dicen que no hay presupuesto, pues yo creo que el municipio de Uruapan les ha dado mucho y creo que pudieran donar un mes de sueldo para este tipo de actividades. Y esto va para los regidores, los secretarios y para todos los funcionarios de primer nivel. Que ahí en el Cabildo les pasen la charola y de ahí se junta el dinero. Igual acá le vamos a pasar la charola a la diputada. Yo creo que usted estaría dispuesta a donar una hora, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ya tenemos aquí la primera hora. Ya tienen la primera hora. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, pues por lo menos, ¿no? Vamos empezando por lo mínimo. Y yo creo que si le pasamos la charola a todos los que se benefician del presupuesto, a todos los que se han beneficiado del gobierno, pues no nos alcanzarían los helicópteros y los aviones para traerlos arriba. Se acabarían todos los aviones. ¿Verdad? Sí, y se tendrían rentados todas las aeronaves que hay aquí en la región. Entonces, pues ustedes como medios de comunicación nos pueden ayudar mucho. Tienen entrevistas con los presidentes, con los diputados, con los secretarios de primer nivel. Saben los sueldos que ganan. Pasen en la charola. Oiga, ¿usted va? ¿Cuántas horas va a poner? Yo les voy a dejar esa tarea a los medios que nos ayuden. Ustedes van a las sesiones de Cabildo, van a las sesiones del Congreso del Estado, a los eventos del gobernador. O sea, hay que decirles al secretario de Medio Ambiente que nos done a Ricardo Luna por lo menos una hora de sus salarios. ¿Verdad? Hay que decirle al diputado Nacho Campos que no sea gacho, que sea Nacho, que nos apoye con una hora por lo menos. A la diputada Brenda Fraga, ya tenemos aquí la primera muestra. Al senador Casimiro. Senador Casimiro, si me está escuchando y viendo, yo creo que con la mitad de su sueldo que gana como senador nos alcanzarían como para seis, siete horas de vuelo. Bueno, como empresario yo aporto la segunda hora como... Bueno. Ya estamos aquí. Ya tenemos... Pues sí, ya tenemos otra hora para hacer un vuelo de vigilancia, una hora de vigilancia aérea ambiental. Y las otras las voy a poner yo. Yo pongo cinco horas de entrada. De entrada pongo cinco horas de vuelo. O sea que ya tenemos siete horas de vuelo en este momento para hacer seguridad ambiental. Carlos, ¿qué procede después de la vigilancia si en cierto momento se está haciendo un recorrido y se detectan unas personas que estén incendiando o se reporta algún caso? ¿Qué procede? Bueno, es la tarea que se va a llevar aquí nuestra diputada para que a la brevedad saliendo de este recorrido y de este vuelo que vamos a hacer se ponga en contacto con los órganos de gobierno, de los tres órganos de gobierno y con las autoridades en tema ambiental, de protección civil para que se genere la estrategia y puedan integrar a los ciudadanos que estén supervisando eso. Y que los sobrevuelos que se van a estar haciendo vía aérea estén en contacto con protección civil, con CONAFORCO, con FOM, con los brigadistas del gobierno municipal, la presidencia municipal del ayuntamiento para que esté fluyendo esa información. Oye, se está detectando ahorita, o estamos detectando gente que está quemando, pues que se activen los protocolos de intervención inmediata. Aquí te quiero mencionar, todo el país está seccionado, entonces por medio de geolocalización tú sabes exactamente dónde se está quemando, oye, de quién es este previo y por qué se le está quemando, o sea, ya dejemos de hacernos tarugos, o sea, a quién se le está quemando, qué previo se le está quemando y oye, por qué se te está quemando. O sea, que se le haga la invitación al dueño del predio para ver por qué está incendiando su predio, o sea, necesitamos primero ya hablar sin cosas en la lengua, ya es directo, nos están matando a todos, o sea, ya necesitamos terminar con esto. O sea, si algo ahorita, o tenemos los tres años que nos está diciendo la diputada Mayela. Y no lo hagan por ustedes, háganlo por sus hijos, por las generaciones que vienen, no sean egoístas, o sea, dejen de quitarle tanto Uruapan, empiecen a aportarle a Peam, no sé cuántos millones de dólares tiene para promoción del aguacate, cuántos, 100 millones de dólares los tiene, entran mil millones de dólares semanales a Uruapan, o sea, no podemos tener un helicóptero, no puede aportar a Peam un helicóptero para vigilancia, o sea, ya, por favor. ¿Cuántas más reuniones de estas sin conseguir absolutamente nada vamos a tener? Ayuden a ponernos las pilas, transmitan las cosas así como van, así como son. Si un día me pasa algo a mí, no importa, me van a recordar, ¿sabes qué? Pues estuve en movimiento porque, porque mis hijos pudieran vivir o por lo que sea. Mira, aquí no pasa nada, pero ya hay que hacer las cosas, por favor. No sean presas, sean prensa, por favor. Ya. Tengo una pregunta. Sí, Lucero. Ustedes conocen bien el sector aguacate, por parte de algunos de ellos, ¿por qué es motivo, quién ha sido la presidencia por parte de este sector para poder apoyar en las cuestiones forestales y también, ¿por qué si hace muchos años se había dicho que se iba a cuidar, que no se satisfaciera esta cuestión del aguacate, o a su gente que está desde hace años, desde hace años, desde hace años, el mercado, la exportación, ¿por qué motivo, si ustedes me están viendo, ustedes que saben, si tienen familias aguacateras, y que le puedan decir a la sociedad que en este momento, ustedes escuchan, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Con qué se resisten? Yo creo que hay formas de crecer, o sea, una es, ¿cuál es la proporción en la que creces? ¿Cuánto es el medio ambiente que respetas? O sea, si son 3, 3, o 70% de bosque, 30%, ¿pero qué es lo que estaba pasando antes? Tú comprabas una propiedad, y tenías derecho a sembrar la mitad, ok, sembraba la mitad, la mitad que no puedas sembrar, la vendías, y el otro la compraba, y sembraba la mitad, entonces se va exterminando absolutamente todos los bosques, entonces es la manera más fácil para poder hacer esto, pero no es la manera correcta, entonces mientras existan ineficiencias por parte del gobierno, pues esto se va a seguir dando, ¿por qué no habría de darse? Oye, ¿por qué va a crecer el otro más que yo? Si yo veo que el otro está quemando mil hectáreas, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Al rato yo no voy a tener dinero, o el precio del aguacate va a bajar, entonces ya vamos a orientar todo a ver quién tiene más volumen de aguacate, o sea, esto es una cuestión de reglamentación, si hay reglamentación, yo les aseguro que los aguacateos no van a decir nada, ¿por qué? Pues ya es lo que tiene, entonces ¿qué va a pasar? Menos oferta, la misma demanda o mayor demanda, pues el precio siempre va a estar arriba, pero esto es una cuestión que tiene que venir por parte de una regulación para dejar de hacer esto, yo no sé qué es lo que haya pasado atrás, lo que me preocupa es lo que viene de aquí para adelante, eso es lo que podemos hacer algo. Lo que está ocurriendo también es que, es que originan ustedes los poderes, eso es lo que han provocado, inclusive hay una denuncia totalmente completa con los vecinos de Juan Andrés que se quejan de Capacuara, que en este sentido, hay una denuncia, después se detienen, pero los dejan libre, ¿de qué manera van a estar con ustedes para lograr separar la condena? A ver, este... Lo que pasa es que, déjame, ahorita ya hay una ley, ¿sí?, donde se obliga al dueño, al dueño ya sea el Estado, ya sea el particular o el municipio, obligan a reforestar, ya existe esa ley, pero ¿quién sabe de esa ley? ¿Dónde la aplica? ¿Quién se aplica? Ustedes saben que México es el país que más leyes tiene, pero desgraciadamente, pues no se aplican las leyes. Entonces, nosotros estamos ahorita creando una iniciativa de ley que, bueno, no puedes quitar completamente tu huerta de aguacate, sí, los que ya están produciendo, porque es ilógico, pues bueno, va a haber, se va a tener que hacer un estudio medioambiental del 20, tienes que poner del 20, al 30% de bosque, cada aguacatero, o sea, se está trabajando sobre esa ley y otra sobre, se tiene que tipificar y el delito, ya es un ecocidio, entonces ya tiene que, se tiene que decidir cuántos años de cárcel, cuál va a ser el castigo que se le tiene que dar, sí, porque eso, pues bueno, sí, pues incendian y, o sea, por ejemplo, los del Cerro de la Cruz, que supieron quiénes fueron y, y, o sea, estamos trabajando sobre eso, porque realmente, pues es urgente, ¿no?, como el posicionamiento, como, como esto que estamos trabajando sobre la ley, estudiar más, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, pues desde el 1960 y tantos, no se le metía a mano, nosotros somos Estado, tenemos que hacerlo junto con la Federación, ese cambio de uso, esas leyes de cambio de uso de suelo, que tienen mil resquicios donde la gente se puede meter por ahí y, y bueno, se ampara, o sea, son leyes que no está, que tienen, o sea, tienen muchas deficiencias y, y, ese es el problema, ¿no?, no están bien hechas, entonces hay que revisar muy bien todo eso para, pero estamos trabajando en eso, yo espero que antes de que termine este año legislativo ya lo tengamos, ya la semana que entra nosotros ya tenemos algo sobre eso, sobre el porcentaje de que, de cada huerta tiene que tener de pino, o sea, ya va a ser una obligación, porque nosotros pensábamos, bueno, quien no tenga su permiso de cambio de uso de suelo no va a poder exportar, nadie va a poder exportar, entonces se va, se nos van a venir encima, ¿no?, entonces, bueno, algo más lógico, algo más accesible, es, bueno, tienes 10 hectáreas, pues pon 3 o 2 hectáreas de pino, ¿no?, si son más de 300 mil hectáreas, estamos pensando que podemos tener 60 mil hectáreas, 70 mil hectáreas de bosque, o un poco más, pero realmente, como ha crecido el precio del aguacate ha ido en aumento, entonces, los productores, el 70%, ¿no?, Carlos?, es de 2, de 3 hectáreas, de 4 hectáreas, entonces, bueno, todo mundo quiere ser aguacatero, sí, los ejidatarios, comuneros, entonces, precisamente, por el precio del aguacate, pero como les digo, realmente, y se lo comentaba yo en una mesa, viene el desplome del precio del aguacate por la sobreproducción, ya entra China, ya entra la India, y bueno, también, bueno, Perú también, y ya hay cada vez más estados, más países que tienen aguacate, entonces, ¿en cuánto estuvo el aguacate ahora? En 18 pesos el de exportación, ¿no?, iniciando, iniciando la temporada, 50 no bajó, ¿cómo? No, 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 en noviembre, en noviembre, que fue cuando tomaron la, cuando tomaron las carreteras, entonces, nada más una última pregunta para la gente que nos está siguiendo, que pregunta que si estos suelos nada más van a hacer de edificación forestal y para detectar algunos posibles tirómanos, incendiarios, o como talamontes, o también van a, o también van a tratar de traer alguna avioneta cisterna o si se puede adaptar como cisterna. Lo comentaba al inicio de la, de la conferencia, que nosotros creemos que es muy importante y que todavía es tiempo de la prevención, por eso es muy importante que la vigilancia aérea en el tema ambiental esté presente, si se llegara a suscitar algún incendio que no fuera contrarrestado, contrarrestado por la vigilancia aérea, pues se tendría que también buscar el apoyo cisterna, que estaríamos trabajando en ese sentido también de brindar el apoyo. Nosotros vamos a estar presentes mientras el gobierno no aparezca. La responsabilidad es del gobierno porque ellos tienen los recursos, pero los tienen guardados, porque si hay dinero, poco, mucho, pero sí hay, se acaba de contratar a Yuridia, por ahí, no sé cuánto costó, me decían que un millón de pesos alrededor, ustedes deben de tener la información, entonces, pues todos viendo allá Yuridia, pero todos ahorita se quejan de que ya no aguantan la garganta, que se están muriendo, que estamos viviendo en el infierno, entonces, pues hay que tratar de educar también a la sociedad para saber qué es importante, qué es lo más importante en estos momentos, pero el gobierno municipal del estado y el gobierno federal tienen que presentarse ya con dinero, con infraestructura, porque para eso se votó, no fue un cheque en blanco. ¿Qué es lo que se está hablando sobre la forestación del proyecto municipal? ¿Está, pues, encarcelando de alguna manera como estrategia para forestar el jefe de 19 y por el mundo de atacar el mismo medio de la forestación municipal? Mira, año con año se hacen reforestaciones, van, se toman la foto, se llevan playeras, y jajaja, jijijí, todos con el arbolito, pero no se le da un seguimiento a esa reforestación, a ese cuidado, y un árbol hay que cuidarlo como un niño, hay que cambiarle el pañal, hay que bañarlo, hay que mimarlo, hay que enseñarle y hay que estar yendo a cuidarlo y a regarlo, y esos proyectos de reforestación, esos programas, pues no se ven, no se ven ahí en los cerros, si ustedes se fijan, durante el tiempo que no es temporada de calor, para tratar de apropiarse de los territorios donde están los bosques, hacen la tala clandestina y la hacen por las noches, y es un cáncer que va pegando lentamente pero que va devorando porque no se escucha, es más escandaloso el fuego porque se ve, porque saca humo, pero en la noche tan, 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 todos hemos visto que transitan enormes camiones con troncos de árboles, de pino, y quien los está verificando, estamos viviendo en un Estado de poco Estado de Derecho que está a punto de desembocar en un estallido social y no lo digo para alarmar sino porque es la realidad, el hecho de que hay cambios de gobierno no es una garantía al 100% de que las cosas se estabilicen, las cosas se estabilizan con acciones positivas, concretas, productivas, inteligentes, se refleja en el desarrollo económico del país, del Estado, del municipio, en el sistema judicial, en el sistema de justicia, en la prevención del delito, en la producción comercial y empresarial de una región, ahí es donde se ve, en el nivel del sistema educativo como ha incrementado, entonces, vamos a estar, mientras el gobierno no aparezca aquí vamos a estar, vamos a ver cómo le hacemos, vamos a tocar puertas, pero ya de entrada le dijimos que por lo menos para esta semana hay horas de vuelo, siete horas de vuelo. Les quería hacer un comentario respecto al incendio que hubo hace dos años aquí en el Cerro de la Cruz, se hizo una propuesta al gobierno municipal por parte de un ingeniero para venir a trazar, a limpiar, porque no nomás es un, no nomás es el incendio y ya vámonos, ya se incendió y en la próxima lluvia ya vamos a llevar los arbolitos, no, porque precisamente por eso sin un duro apa ni pasó lo que pasó, porque no se limpió, no se hicieron terrazas, no se pusieron, se puede poner nopal, se puede poner maguey, se pueden poner otras, algunas plantas para retener ese suelo, pero yo recuerdo que venían hasta, hasta troncos, o sea, fue una tragedia aquella que pasó, pero fue precisamente, pero eso sí, estuvieron subiendo, sí, a reforestar, ¿qué pasó con esos árboles? Nada, porque se vino con todo la materia que estaba ahí, ¿no?, la incendiada, entonces bueno, realmente después de un incendio hay que limpiar, hay que retener el suelo, como se hizo en la alberca en alguna vez y después se viene la reforestación para que realmente funcione, si no, de nada sirven las reforestaciones, o sea, es precisamente foto, tiempo perdido, medios perdidos y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues no se hizo nada, ¿no? Gracias. Isabel. Yo quería una pregunta, mencionaba que se plantea que cada empresario aguacatero aporte del 20 a 30% de su terreno para bosque. No, no, es para, sí, 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 o sea, él tiene, va a tener la obligación, ya se tiene planteado. Ya, 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 es una iniciativa de ley. ¿Qué va a pasar cuando se les plantea y hace, me imagino dos meses más o menos cuando les querían pagar pero como dos meses menos el aguacate hicieron tomas como diez días y todos los que han hecho? Bueno, es una iniciativa de ley que se tiene que votar y yo creo que todos queremos, o sea, es como, te voy a explicar. que se acceda y otra cosa es que lo aprueben ustedes y otra cosa es que ellos quieran porque no les van a quitar un peso. Pues entonces la ley, pues entonces la ley. Hay gente que tiene cien, doscientas, trescientas hectáreas para llamarles como treinta hectáreas o treinta por ciento. Treinta por ciento. Mira, mis a ver, yo. Pues es que ni siquiera así, o sea, tenemos que, bueno, va a tener que, o sea, es la ley, ¿no? Va a ser una ley que se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque aquí en Michoacán todos queremos hacer lo que queremos. Es la tierra de nadie, ¿sí? O sea, nadie quiere cumplir, nadie queremos cumplir la ley como la de, la verificación. O sea, les digo, ¿qué quieren en Morelia? Que empecemos a caer muertos como pasó en Inglaterra hace unos, hace unos años por una inversión térmica. O sea, y no solamente es, o sea, que los camiones no quieren que se les dé verifique, caray, pero si traen pura chatarra. O sea, ¿cómo? Que piensen en sus hijos, en su esposa, en su madre, caray. O sea, ¿cómo nomás? Porque a mí me afecta económicamente, no lo voy a querer, pero le afecta a mi familia, le afecta, le afecta a su familia, a su esposa, a sus hijos. Entonces, esta es una ley, tenemos que empezar a cumplir las leyes. Eso es, como les digo, bueno, no hay muchas leyes, pero tenemos que hacer que se cumplan. No nomás porque, ah, yo digo que no, ya tomo la carretera. No, no, o sea, todos, igualmente, la gente de la meseta, todos tenemos que hacerlo, ¿no? no porque ya una persona ya no cumplió, ya se viene el castigo, entonces, ya vamos a tomar la carretera para que lo suelten. hay algo muy importante de subrayar, no es que se satanice al sector aguacatero, exactamente, lo que queremos es que se reglamente, que se respete el medio ambiente, de generar una convivencia sana entre el sector productivo, el sector empresarial y el sector ambiental, el medio ambiente. Ustedes saben que muchos o gran parte de los trabajos de aquí de la ciudad de Uruapan se brindan en los empaques de aguacate, de ahí depende el trabajo de mucha gente. Hay aguacateros que son los pioneros de este, del sembradío de este fruto y que bueno, yo creo que a ellos son los que menos les interesa este tipo de contingencias ambientales. Claro. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su mercado, ellos ya tienen sus huertas, ya tienen su producción, no se abastecen, no alcanzan a abastecer toda la demanda que hay nacional y que hay en el mercado extranjero. Lo que pasa es que el problema se ha desbordado cuando gente que apenas va ingresando a ese sector y ve que ha sido un sector que ha dejado buenos rendimientos empresariales, quiere incursionar en ese sector y ya no respeta la ley. Claro. O sea, no estamos en contra tampoco de que se tengan huertas de aguacate, pero que se regularicen, porque estamos conscientes de que de ahí depende el ingreso de mucha gente, pero hay que generar una convivencia sana entre lo comercial y lo ambiental. igualmente es que este año precisamente por ese cambio ambiental de clima que ha habido ya se redujo la producción a un 50%, este año hay un 50% de producción de las que ha habido otros años, el árbol se estresa y ya no produce lo que producía, entonces es incluso ese 20 a 30% de que se les, que se va a trabajar para bosques es por beneficio de ellos para que el aguacate esté en su entorno y que realmente pueda producir lo que se producía hace años, porque cada vez el aguacate se va a estresar más y bueno va a decir hay calor, frío, frío, mucho calor, ahorita ustedes saben que con el cambio climático en otros estados ya ha habido muerte de muchos animales, va a haber muerte también de, pues de árboles porque los árboles no van a poder con ese clima, entonces es por beneficio de todo y es lo que tenemos que entender, es lo que nos tenemos que educar para eso. Yo no tengo una pregunta, ¿verdad? Sí, adelante. ¿Qué es muy explicado y es muy espinoso este asunto en estos momentos de cuidar de los partidos, de cuidar de los partidos que ellos por todas las cosas que se han dado como los grupos de discípulos, etcétera, ¿no creen que se ha atrascado hacer estos sobrevuelos en estos momentos en que no hace... Ay, no, 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 los políticos no actúan y no trabajan por miedo, nosotros no estamos haciendo una tarea que sea en contra de la sociedad, que sea en contra del planeta, entonces no podemos quedarnos y ser presos del miedo, que esto sirva para poner la muestra al gobierno de que tenemos que actuar, de que como ciudadanos tenemos que movilizarnos, de que tenemos que ganar terreno ante el miedo, ante las amenazas, ante la presión, porque es la única manera que vamos a poder resolver y hacer un llamado al gobierno, a los tres órdenes del gobierno a que brinden el apoyo, la coordinación, la seguridad, porque si no, en su responsabilidad y en su conciencia va a caer si atacan a la ciudadanía y la ciudadanía está tratando de hacer algo productivo, algo sano, algo para salvar a nuestro medio ambiente. Yo le hago un llamado a los que están fuera de la ley, a los que están cometiendo este tipo de conductas, que se pongan a analizar, a reflexionar que lo que están haciendo va en contra de ellos mismos, de su salud, de la salud de sus familias, de sus hijos, a las gentes que pudieran estar pensando ese tipo de tonterías, de atentar contra la sociedad, contra la sociedad que quiere trabajar y que quiere salvar nuestro entorno, que se pongan a pensar que nosotros no somos responsables de su desastre social, que no somos responsables de su historia, que al contrario, queremos hacer esto para brindar una mejor sociedad, para brindar un mejor entorno social. ellos tienen hijos, tienen nietos y se van a morir porque no les vamos a dejar un ambiente sano, porque las condiciones de salud, las condiciones ambientales van a ser más críticas día con día. ¿Alguien más? ¿La opinión? Está bien. Yo les hacía que dependiendo la aeronave en los helicópteros puede rondar alrededor de 60 mil, 40 mil pesos dependiendo la aeronave en helicóptero. En la aeronave estamos hablando entre 10 mil y 15 mil pesos en tipo aviones o avionetas. Sí, don Eduardo. Si puede público participar. Sí, claro, adelante. Sí, del campo todos comemos, pero del bosque todos respiramos. Represento a la Unión de Usuarios 13 de septiembre, es una directiva. Este tema que ya es común tratarlo y ahí se dio una pasaje una pasadita al asunto de la contaminación. También pues fui el primer regidor en 1990, el primer regidor de ecología que fue Uruguapan. Había una política, no había política ecológica en el medio ambiente porque ya era un desastre, ¿no? Y bueno, el tema es complejo, este asunto de los incendios. Tenemos que tratarlo no aislados como estamos en un gobierno acá, otro municipal acá, otro estatal allá. Y la sociedad civil es la que recibe el golpe y a la cual yo estoy insertado ahorita en la sociedad civil y yo le pido a don Carlos y primero lo felicito a él, a Mayela, a los presentes, a todos por esta inquietante situación y yo le pediría a Carlos que ahorita esta mesa es una mesa de rueda de prensa pero se convierta en una mesa permanente durante esta contingencia y que se coloque en la pérgola, nomás se dé aviso porque yo recuerdo que la plaza es pública y ahí la tengamos porque hay gente que quiere, es un tema que se ha tratado allá en los hogares pero muy aislados vemos videos de la televisión se está quemando aquello ocupamos ayuda y estamos como sociedad civil desorganizados ocupamos una coherencia ¿no? entonces en esta honestidad quisiéramos si se puede elevar la petición a este luchador social Carlos que esta mesa se convierta en mesa de coordinación en la misma plaza que nomás hay una plazota en Uruapan en donde si podamos llevarle ideas agua alimentos y que ahí se convoque poco a poco a las autoridades para que haya un momento de una única política a la medida de las posibilidades porque pues pudiéramos pedir helicópteros y demás y ahí por ejemplo se puedan recibir lluvias de ideas como la siguiente por ejemplo pedir a a determinados órganos que se destine el ejército al cuidado de los bosques y el ámbito del soldado debe ser también el campo que aunque tenga sus propietarios el ejército esté vigilando porque los propietarios no tienen recursos para la vigilancia de sus bosques y también bueno dicen que una obra de una de estas naves cuesta 15 mil pesos yo les recuerdo que hay drones drones de 2 mil pesos y así los propusimos hace como 2 años y era buena no fue idea mía hay de 5 mil hay hasta de 20 mil o de 15 mil drones que llevan cámara y el fuego se puede apagar muy fácil en el bosque si llegas a tiempo tenemos satélites que tienen totalmente cubierto todo el territorio y todo el planeta y que en cuanto aparece una señal de humo es la mejor señal el satélite te puede enfocar mandar el drone primero y después la aeronave para ver si se ve alguien corriendo pero todo queda filmado y bueno así como esta idea si hay otras que podemos ir recolectando es mi aportación gracias gracias finalmente si no hay alguna otra pregunta de los medios comentarles que vamos a estar invitando a los medios de comunicación de vigilancia aérea quien quiera subir para hacer este reportaje para vivir esta experiencia y para estar al tanto de esta dinámica de apoyo vamos a hacer ahorita una lista para dicen que el que es primero en tiempo es primero en derecho entonces vamos a hacer una lista para ir invitando a los que estuvieron presentes de entrada en esta rueda de prensa para que nos puedan acompañar y si están de acuerdo el equipo el primero que llegó a la rueda de prensa que arribó fue el periódico la opinión de Michoacán si ellos quieren están de acuerdo en subir pues tienen la preferencia por haber llegado a tiempo y si no que el ir ir de ir así como ir en orden verdad están si si en la hora en la la hora de llegada están de acuerdo ok entonces están de acuerdo se le va a dar preferencia por haber llegado primero y posteriormente tenemos la lista de cómo fueron ingresando se les va a invitar si así lo desean verdad acompañar a hacer este reportaje de esta dinámica Elías algo cuadratín